Ya estamos de vuelta y como cada miércoles, pues tenemos aquí a nuestra experta en literatura que nos viene a hacer unas recomendaciones para pues estar bien, bien informados en cuanto a lo nuevo y lo mejor que hay que leer. Lorena Elizabeth, muy bienvenida como siempre. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes como todas las semanas. No sé si lo mejor, pero por lo menos lo que ya leí y me gustó. Exacto, exacto. Creo que una buena recomendación para un libro siempre es haberlo disfrutado. Y bueno, como todas las semanas les tengo libros de obsequio. Maravilloso. En esta ocasión se llama De la formación a lo público. Es un libro sobre arte contemporáneo que está coeditado por el Museo de Arte El Carrillo Gil. Ahí están los teléfonos. Tenemos dos ejemplares para quien le gusta el tema del arte contemporáneo. Y bueno, pues ya en nuestra materia de lectura les quiero recomendar esta novela, una novela breve, La tentación de las armas de fuego, del escritor francés contemporáneo Patrick Deville, editado por los insospechables en una traducción al español de Claudia Iscovich. Y es una novela de amor de un hombre, un escritor, pareciera que es el mismo escritor porque en la actualidad vemos mucho que los narradores recurren menos a la ficción y terminan novelando sus propias historias de vida. Es el caso de Patrick Deville, un escritor, el narrador de la novela que se enamora perdidamente de una mujer a la que llama la infanta en Uruguay y que a partir de ahí y de narrarnos en cuatro capítulos la historia de diferentes personajes históricos que de verdad existieron y su relación con las armas de fuego, personajes que terminaron muertos por las armas de fuego, nos va llevando de la mano de esa narración a la obsesión que él siente por este mujer a la que conoció en Montevideo, que creo que es una de las ciudades más literarias, es una ciudad en la que no he estado pero siempre, quizá no debería ir porque se antoja como una fantasía literaria de muchos, como Macondo exactamente, lo genial sería de verdad poder ir a Macondo. Y bueno pues en esta novela entonces hay esta obsesión, realmente un nivel de descripción muy muy interesante, una narrativa diría yo muy poética, a veces también muy romántica, no sé qué fascinación tiene el autor por el tema de las armas de fuego, en algún momento dice que a veces en un instante de felicidad perfecta hay quien aspiraría a que ese instante de felicidad perfecta fuera como cortado por una bala perdida, no coincido con él para nada en esto pero sí hay una fascinación en las armas de fuego y realmente una historia muy bien construida en estos cuatro capítulos y que a su vez son como especie de subtramas o subhistorias en las cuales el personaje que no es él pero parece que si es él nos va llevando de la mano a través de esta novela que en realidad es una historia de amor. Y Patrick Deville, háblanos un poquito del autor, cómo está consolidado dentro de las letras francesas. Entonces es un autor reconocido, ha sido entre otras cosas agregado cultural en diferentes países, ha viajado por el mundo incluyendo México por supuesto también Montevideo al que hace alusión en el libro y bueno ha publicado varias novelas, algunas de ellas ya se han presentado en México, creo que estuvo recientemente en nuestro país y esta es su novela más reciente en español que está publicada por esta editorial que es una editorial pequeña relativamente nueva que está apostando por autores no tan conocidos para mostrarlos al público mexicano que por supuesto pues va a poder leerlo en esta traducción al español de su obra. Entonces si podemos encontrar de manera pues basta en las librerías a este escritor, ¿no? Bueno, de manera basta no lo sé porque el tema de las librerías es un problema en nuestro país, el tema de la distribución pero si es un libro que ya debe estar en las mesas de novedades. Muy bien, Lorena y Elizabeth, pues muchísimas gracias, gracias por esta recomendación como siempre exquisitas, de esas difíciles de encontrar, como bien dices, pero siempre importantes e interesantes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, buena semana. Igualmente.